La señorita Colombia le dijo adiós a los colombianos a través de nuestras cámaras. Hoy antes de partir a Miss Universo les quiero mandar un último saludo a todos los televidentes del canal Caracol. Yo soy Michelle Rullar, señorita Colombia 2008-2009 y espero que estén muy pendientes de lo que va a pasar en Miss Universo.